Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, Yosinori de melón y aguacate. Ingredientes. 3 aguacates maduros. 1 piña grande. 1 melón chino. 100 gr. De queso tofu. 100 gr. de semilla de girasol sin cáscara. 100 ml. de jugo de pera. Tienes. La preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.